Bienvenidas, bienvenidos a otro de los eventos de esta 35ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Nos encanta que estén aquí con nosotros. Muchas gracias por el apoyo y por la compañía. Siempre es necesario y siempre es bienvenida. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar presentes en esta sesión de preguntas y respuestas con los responsables delante y detrás de cámara, los y las responsables detrás de cámara y delante de cámara, bueno, ya me enrosco, de la película Las y a Mesas, una película dirigida por Paula Hernández, quien hace un año estaba en Mar del Plata presentando su película anterior, Los Sonámbulos. Hoy nos encuentra de esta forma, las voy y los voy a ir presentando de a uno, así saludan, y continúo en la ronda. Empiezo por Paula, ¿qué tal Paula? ¿Cómo estás? Un año después nos encontramos acá, ¿qué tal? Un año después, sí, una película atrás de vos en estos momentos parece un milagro, pero así es, así, muy contenta, muy contenta con las y a Mesas. Bien, nosotros también, muy muy contentos con la película, y muy contentos con tenerte nuevamente con nosotros. Rita Cortese, quien hace el papel de Clota, está aquí, no es la primera vez que trabaja con Paula, ya hablaremos de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rita? Bien, 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 realmente pasaron un momento fantástico. Empezamos muy bien, así me gusta, Rita. Valeria Lois, también aquí, no es la primera vez que trabaja con Paula, esto es como un festival de reincidencias. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Valeria? Bienvenida. Muy bien, muy bien, sí, es como una fiesta del reencuentro de todos, de todos los que trabajamos en la película y de todos con Paula. Muy bien estoy, gracias. Muy bien. Y finalmente, aunque no menos importante, tenemos al señor Juan Pablo Miller, más conocido como Juanpa, productor de la película. ¿Qué tal, Juanpa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contentos de estar en Mar del Plata nuevamente y que se estrene la película acá, en nuestro país. Excelente, excelente. Bueno, nada, la idea es que tengamos una charla alrededor de la película. Para quienes no vieron la película todavía les recomendamos que lo hagan, y si la ansiedad no se los permite, o desgraciadamente no han podido ver la película todavía, bienvenidos a esta charla. Y ahora sepan que se van a develar algunas de las cuestiones de la trama, por lo cual, lo siento. De última ponen pausa, ven la película y vuelven después de hacer. Esta película, vamos a comenzar por ese lado, está basada en un cuento breve de Guillermo Sacomano. ¿Es así, Paula? ¿Cómo llegaste a este proyecto? Que es así. Leí el cuento de Guillermo en una aparición del cuento en Página 12, y me gustó muchísimo ese cuento. Estoy hablando hace ya varios años, creo que fue 2017, por ahí, y fue en pleno momento en el que estaba muy trabada toda la producción de Los Sonámbulos, y hacía mucho tiempo que yo no filmaba, y entonces, como Los Sonámbulos no avanzaba, decidí abrir el fuego hacia otros lugares, un corto, doce clavos, que también estuvo en Mar del Plata, por un lado, y después la hacía a mesas. Un proyecto que, en principio, fue un proyecto que, la primera intención fue que fuera para teatro, y sí me acuerdo que me junté con Rita y con Valeria para ver si era viable, ¿no? De alguna manera convertir ese material en algo escénico, no le terminábamos de encontrar la forma, y me acuerdo que se abrió una convocatoria del Fondo Nacional de las Artes, y entonces dije, bueno, voy a unas becas de creación, y me presenté, tratando de imaginar algo de ese mundo. Y ese fue el primer puntapié de la película, después vinieron otras instancias, pero fue a partir de ese cuento, que me pareció maravillosamente escrito, tiene, por supuesto, diferencias, ¿no? Uno toma un material literario para tomar algo de su esencia y después encontrar un poco otro camino, pero fue un cuento que a mí me gustó muchísimo, como estaba escrito, cómo estaban contados esos personajes, y que sirvió así de plataforma para, bueno, para lo que después terminó siendo la hacía a mesas película. Efectivamente, es un muy buen cuento, está disponible, si lo pueden buscar, si lo quieren buscar lo van a encontrar en la web de Página 12, es un cuento muy interesante, y como bien decís, es un disparador, ¿no? O sea, al momento de adaptar, optaron por hacer una adaptación no lineal, no literal, no hacer exactamente lo mismo. Sí, es la segunda vez que yo trabajo sobre un material de otro, ya no había pasado en un amor, con un cuento de Sergio Vicio, y creo que lo interesante es eso, es poder, digamos, el material literario tiene un sentido y una relación con quien lo lee, que es muy diferente a lo que es el lenguaje cinematográfico, entonces, bueno, había que, de alguna manera, de esos personajes, armar un mundo, armar una película, lo que se mantiene fuertemente son los personajes y ese derrotero del viaje, pero en el medio de todo eso van apareciendo otras cuestiones, otros personajes, otro final, otras decisiones que fueron apareciendo en el material de escritura, y también hubo un disparador para mí importante, que fue cuando leí el cuento de Guillermo, me remitió unas fotos que yo había visto mucho tiempo antes, unas fotos de Adriana Lestido, que trabajaba sobre madres e hijas, en distintos retratos de madres e hijas, y automáticamente hay un retrato de una madre y una hija en ese libro que me hizo acordar hacia mesas del cuento de Guillermo, y eso también sirvió un poco como un imaginario, digamos, puntos de partida, después ya tiene que ver con otras cuestiones. Pero sí, eso para mí es interesante de trabajar siempre, ¿no? Como intervenís, digamos, ¿qué hay tuyo dentro de esa historia que escribió otro? Hay tuyo y hay mucho de las dos actrices que hacen un trabajo excepcional, bueno, no son dos principiantes ni dos personas que no sepan lo que hacen, pero realmente es un trabajo impresionante el de ambas, y la interacción y la química. Me gustaría que Rita nos cuente un poco cómo llegó el proyecto a vos, por lo que dice Paula, parece que medio desde la concepción inicial, ¿no? Sí, sí, desde la concepción inicial, y ya me dio órdenes más o menos un año antes de empezar a trabajar, que había algunas que eran en condición sine qua non, que no tengo por qué contarlas. No. No, 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 tarde, no. Pero, pero, pero sí, para mí trabajar con Paula era una deuda que teníamos después de haber hecho herencia, yo tenía muchas ganas de trabajar con ella, porque, porque, bueno, es una directora realmente que cuando coloca la cámara es muy a favor del actor, ¿no? Además, de su concepción como directora. Y con Valeria Lois, a quien respeto muchísimo como actriz, me parece una actriz así, es collante, importantísima, y además le tengo un cariño muy particular, así que la verdad que la afirmación... Había un sí de entrada, a todos los pedidos de Paula un año antes, que eran bastante duros, les dije que sí de entrada, sabiendo que los... O sea, es una benefactora de mi vida muy importante, ¿no? Por, por, por esos, por esos pedidos. Y, bueno, después la, 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 la filmación, hay que agradecer también a, a, a Juanpa Miller, que es un productor fantástico, porque, bueno, es una película con un presupuesto X, pero es como si fuese una película inconmensurable de producción, porque todo estaba, todo funcionaba, y el clima fue fantástico, respetuoso, divertido, amoroso, nos hemos reído mucho filmando la película también, a pesar de momentos... Es una trágica media, ¿no? Para la gente que vivió. Y acá con mi hija lo hemos pasado... Muy bien. Que hable la hija, que hable la hija. Directo. Este, no, bueno, adhiero en, en todo a lo que cuentan y a lo que dicen Paula y, y Rita, algo de la admiración, digo, no, no, no tengo casi palabras para decir lo que era para mí. Nos habíamos conocido con Rita, e hicimos una cosa muy breve en el teatro, fue como, este, apenas habíamos trabajado juntas, pero lo que tuvimos desde el primer momento fue mucha onda para, para reírnos, para, o sea, mucha complicidad, este, de, de, de vida, digamos, como mucho humor, mucha, este, acidez e ironía, que es lo, todas cosas muy necesarias para entrar en contacto rápidamente con alguien, y sobre todo con Rita. Y, entonces, me parece que, digamos, el conocernos unas, y, digamos, Rita y Paula traían una historia anterior, Paula y yo, digamos, hicimos juntas, ella me convocó en Un Amor, donde hice una cosa muy chiquita, después pasamos, hicimos Doce Clavos, y después los sonámbulos, o sea que llegamos a esta película conociéndonos bastante, con un lazo amistoso también, y creo que llegamos las tres juntas también, habiendo estado en bastantes situaciones juntas, dispuestas a pasarla bien, y muy conectadas, me parece, como que lo que tiene la película, la película, aparte del equipo que armó Paula, de la producción, como dice Rita, es que hubo algo como íntimo y de mucha confianza entre nosotras. Entonces, eso fue, digamos, material permanente, no sé, estábamos ahí las tres, opinando, decidiendo, queriendo hacer, prefiriendo que algunas cosas no, creo que eso fue algo que pasó hoy, y que pasó todo el tiempo, que pudimos estar muy cerca para decidir un montón de cosas. Hay algo destacable que no es común, que es la preocupación de Paula y de todo el equipo de producción, pero de Paula especialmente siempre por saber si estás bien, si estás cómoda, si todo está ok, eso es algo muy importante y no frecuente, sin dejar de tener firmeza de sus decisiones estéticas, no es que por el que te diga esto después te deja hacer lo que vos quieras, para nada. Tiene su decisión, y eso también es interesante, es la que tiene el punto de vista de la obra, pero eso también es muy destacable, y así toda la producción, todos. Y eso también hace a un resultado, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, nada, hablás de la producción, ¿cómo no pedirle al productor que cuente un poquito cómo fue esta experiencia de ese lado? La verdad que fue una hermosa experiencia, fue una película que la fuimos planteando desde que estábamos haciendo los sonámbulos, y nada, era una película que la teníamos que resolver en tres semanas y dos días, y vos ves la película y decís, no, no, si la tengo que volver a hacer, todavía no entiendo bien cómo lo hicimos, porque la vida quedó espectacular, estábamos muy contentos con el resultado, y para mí también era, agradezco las palabras de Rita, y también fue muy hermoso trabajar con ella, y también con Vale, con Vale ya habíamos laburado, tanto en los sonámbulos como en Un Amor, y nada, y fue, la verdad que fue muy lindo, y volver a trabajar con Paula, que es como un, ya somos como un matrimonio cinematográfico, si se quiere, ya hace dos años, tres años, cuatro años, estamos trabajando, hablamos tres, cuatro veces por semana, a veces tres, cuatro veces por día, resolviendo todas las cosas juntos, entonces, la verdad que para mí fue un placer acompañarla nuevamente, y nada, y estar con las chicas y todo el equipo que armamos, que para mí es un lujo, o sea, desde la fotografía de Iván, del sonido de Cato, o sea, el arte de Julieta Dolinsky, el vestuario de Mónica Tocci y de Laura Donari, todo, la verdad que es el montaje de Rosario, o sea, un equipo que muchos ya veníamos trabajando juntos, y eso se nota en el resultado de la película. Sin lugar a dudas, y hay mucha economía de recursos en cuanto a lo visual, hay un trabajo muy fuerte en cuanto a las puestas de cámara, a los decorados, es muy interesante que en los primeros dos o tres minutos, lo primero que vemos es una lámpara en un techo, y después la vemos a Valeria, o a Estela, a su personaje, recostada con un puso con flores, en una cama con flores, después la vemos a Clota o a Rita en su habitación, con un pijama con flores, con flores, flores en todos lados, hay una idea muy fuerte de la puesta desde ese lado y de la construcción de los personajes y esa mimesis que tienen, ¿no? Cómo se visten, el lugar en el que conviven, eso obviamente son cuestiones que están buscadas desde todas las áreas, ¿no es así, Paula? Así es, sí, la película, para mí había algo de estos dos personajes tan pegados, tan imposibilitados de separarse, de pensársela una sin la otra, que me interesaba trabajar algo de esto que es mucho, ¿no? como de la acumulación, como de esta cuestión de que son miles de capas de historia acumuladas, tanto en los espacios como en las ropas, como en las que ves, como en el vínculo, como en las cosas que se dicen, y también jugar espacios, por un lado, abarrotados que se van limpiando y vaciando a medida que la película avanza y llega hasta ese final, eso por un lado y también pensar algo de, desde los encuadres, venía de una película que tenía un planteo absolutamente diferente y acá había algo de lo desbalanceado de estos dos personajes que me parecía que era importante que estuviera contado visualmente, ¿no? Desde cómo, dónde iba esa cámara, ¿no? Como esta cosa de los angulares y los personajes medio a borde del cuadro o tomados desde encuadres un poquito ahorcados por el cuadro en muchos momentos. Eso fue una decisión que trabajamos muy en conjunto con Iván, que es el fotógrafo, Iván Gerasinchuk y con Julieta Dolinsky. Hubo muchas referencias que yo fui trayendo a lo largo del tiempo, de referencias visuales y fotográficas, y después fue eso, ¿no? Como la maquinaria en funcionamiento, casi la inercia de pasar de un proyecto a otro y eso nos daba como mucho conocimiento. Para mí esta película fue una película de mucha libertad en la forma en que la hicimos, pensar que tenía que, y aún fue escrito para que pudiera filmarse en 15 días, no es que es una película más que está escrita con otro desarrollo y hubo que meterla en 15 días, o sea que el planteo fue al revés y eso me parece que le dio como una consistencia desde el inicio, ¿no? Desde la escritura, desde las primeras ideas de puesta, y lo digo con mucha libertad porque así como Los Sonámbulos para mí fue una película hermosísima, pero también fue una película grande en muchos aspectos, y había algo de esta lidiandad de ser muy poquitos en el equipo, casi ir de forma documental, te diría, no tanto, pero éramos muy pocos, y de ser poco elenco, ir liviano, y para mí eso fue como hermosísimo, como experiencia de trabajo, ¿no? Pasando de un año a otro de dos películas tan distintas. Pero sí, todo esto fue un trabajo muy elaborado en relación a este vínculo de esta madre y de esta hija, que también creo que a mí me parece fascinante lo que hacen las dos, porque además creo que corren riesgos que salen de lugares convencionales que corren riesgo las dos actrices en lo que están haciendo, ¿no? Desde su actuación, desde su físico y rol, desde cómo están caracterizadas, me parece que hay un riesgo que acompaña toda esta propuesta que a mí me venía dando vueltas en la cabeza desde que leí ese cuento. decís riesgo y yo no puedo decir más que qué personaje jodido clota, por Dios, Rita, qué cosa, ¿eh? ¿Cómo fue componer este personaje? No, no lo tuve que componer, soy eso. Yo te ayudé, yo te ayudé, te daba bronca, te daba. Vos me ayudaste, sí. No, pero, no, no, es un personaje que, yo le pude, le pude encontrar la mirada al personaje, ¿no? Eso es lo que, pero también gracias a, gracias a Paula, porque Paula en cualquier momento me decía perdete con la mirada. Y ahí, a partir de ahí empezó ese pequeño detalle que no es un detalle, la mirada del personaje casi diría la verdad, donde te alojás, ahí lo empecé a entender a esta mujer, ¿no? La comprendí a esta mujer, la comprendí, la quise de entrada, no, no, no fue un personaje que yo, que me costó abordar en un punto, pero no porque, no, no, no por el chiste que sea antes, sino porque, porque estaba muy bien escrita además la historia, estaba muy bien escrita la historia, entonces, es un vínculo posible, ¿no? Es un vínculo que uno intelectualmente puede abordar muy bien y ahí entra lo emocional si se lo permite también. O sea que, para mí, es un, también un desafío muy, muy grande, porque es un personaje, como dice, como muy bien dice Paula, muy expuesto, ¿no? Y a veces uno tiene que estar al servicio de esa dificultad que no es lo que más le gusta mostrar de uno, ¿no? Y eso es, también eso es ser un actor. Y la otra cosa que también es dable destacar es que yo creo que hay que trabajar en equipo. Esta, 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 esa verdad que hace Paula me parece que es muy interesante. yo creo que el arte tiene que ser en equipo, es en equipo, si uno después dice, qué bueno es Casabets, y sí, era un equipo que trabajaba permanentemente. Se conocían, hay una respiración, hay un, ¿no? Y es así, lo mismo ocurre con ella. Pero eso, eso me pasó con Clotard. Es muy bueno que hables de Casabets, no sé, ya volveremos a las influencias, pero esto es, básicamente, parafraseando a Almodóvar, son mujeres que ya pasaron el borde, ya están en pleno ataque de nervios, están las dos en carne viva, cada una desde su lugar, y con una interacción tremenda, que depende mucho de la química de ustedes como actrices, en base a una dinámica de poder que está cambiando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo trabajaste eso por tu lado, vos, Valeria? Bueno, mi vieja es muy jodida conmigo. Al final son ustedes mismas, che. No, es la cuestión de psicoterapia, todo esto. Claro, tal cual. No, es que, bueno, digo, hay algo de lo que dice Rita e insisto yo con lo que veníamos hablando antes, que había algo de suma confianza, ¿no? Como, digo, como que me da la sensación de que al conocernos y al, digamos, comprender tanto la historia y lo que, el libro, lo que estaba escrito, lo que había que actuar, una comprensión humana de eso, me parece que entonces como, no hubo como, no hubo que pedirnos permiso para nada, ¿no? Entonces, como, los grados de crueldad o los grados, digamos, yo no creo que Clota sea necesariamente mala o la única mala en ese vínculo, ¿no? Digamos, como, a mí me parece que ella es madre y que Estela es hija, digamos, y que son lugares que tienen cosas muy jodidas y al mismo tiempo amorosas para darse entre sí, ¿no? Como que está todo siempre tan mezclado en ese vínculo que me parece que nosotras tres lo dijimos mucho pero también lo sentimos digamos como nos pasó ¿se entiende? este y como si te dijera que en ese sentido había algo muy allanado en la previa en nuestros encuentros en nuestros ensayos en las discusiones que pudimos tener en el armado de esos personajes me parece que digamos nunca atravesé con tanta alegría y fascinación y cope y compartir tanto con la directora como con la otra compañera como con las vestuaristas como con Néstor Burgos que se encargó del maquillaje y de los pelos y etcétera el armado de un personaje ¿no? como cada cosa fue este pensada querida deseada pedida este entonces yo creo cuando yo vi cosas de la película no sé el momento que estamos las dos sentadas en la estación esperando que llegue el micro digo esas dos son Clota y Estela ¿no? digo no hay Rita y no hay Valeria hay dos cuerpos que están juntos ahí esperando como si eso lo hubieran hecho digamos muchísimas veces más que esta estar así pegadas juntas en una situación hartas de la otra pero al mismo tiempo no pudiendo despegarse ¿no? digo obviamente que es lo que lo que Paula construyó con nosotras pero es algo que casi que ni te lo podría explicar como sucedió sucedió por 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 darnos por darnos a ese lugar y para mí eso se ve en la película en cada instante con cada gesto con cada mirada este cuando la veo a a Rita mirarme o mirarme antes de hablarme este preparar o digamos decir eso que dice que uno dice che pero ¿cómo es posible que una vez más algo active este cortocircuito entre ellas? bueno es algo que que bueno que siento que se construyó en este grupo humano ¿no? con mucha confianza claro confianza totalmente las dos Rita y Valeria hablaron de lo bueno que es el guión de lo bueno que es el material de partida y creo que una de las riquezas que tiene es entender las relaciones como algo dinámico absolutamente que no se queda simplemente en la superficie de estanca de cómo es una buena o una mala relación o sea las relaciones me parece que un poco tienen ese ida y vuelta más allá de que estén exacerbados por el momento en el que están atravesando contanos un poco cómo trabajaste eso con ella vos desde el lado de la dirección Paula mira a mí había algo que ya un poco desde la película anterior que me interesa pensar que son esos vínculos de madres e hijas ¿no? como qué pasa con ese vínculo que es tan único tan incomparable y en este caso era bueno llevarlo al extremo es casi una metáfora sobre esa imposibilidad de separarse de ser una sin la otra y me interesaba bueno reflexionar sobre eso sobre el amor sobre la libertad del amor sobre lo que implica también poder digamos en situaciones tan extremas ¿no? pero como no hay una buena y una mala no hay una responsable hay una cuestión que tiene que ver un poco con lo que vos decís es un vínculo que por años se viene trabajando de esa manera digamos ya no es culpa de nadie digo no es culpa de esa madre que no logró liberarla a la hija ni a esa hija que no pudo liberarse a tiempo es un engranaje en donde no pueden funcionar unas sin las otras y la forma en la que pueden separarse bueno de alguna manera conlleva la tragedia ¿no? como llevar las cosas como muy hasta el extremo fue un trabajo eso muy 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 minucioso en el sentido de pensar cada una de estas cuestiones de construir mucho esta historia de los personajes algunas cosas van saliendo diálogos que son ideas absolutamente banales o cosas que quizás podamos entender a medias pero que no me importaba que se entendiera todo simplemente esos pequeños diálogos sobre cuestiones del pasado que aparecen en muchos momentos bueno son una forma de poder contar también ese presente ¿no? ese presente en donde hay un terremoto interno ¿no? una que ya sabe que esa hija se va a querer ir pero va a hacer todo lo posible para intentar retenerla digamos hasta meterse en ese micro y hacer todo lo que pueda hacer y hay otra que tiene el temor y el miedo de poder desprenderse y de poder encontrar su propio camino pero que igual está dispuesta a hacerlo entonces hay un momento que a mí me gusta mucho de la película que es el momento en el que están en el parador donde hay una confesión donde el personaje de Estela puede finalmente decir cuál es su objetivo y también comprendes algo de esta madre ¿no? de esa historia de qué pasó por qué hay algo de esa construcción que se hizo de esa manera por qué dónde se enquistó ese vínculo dónde lo pudo ser de otra forma entonces digo creo que también habla sobre el amor sobre un amor quizás un poco descarrilado pero también habla de eso y habla de la posesión y habla de lo monstruoso y lo terrorífico que aparecen en los vínculos familiares ¿no? siempre llevados a un extremo eso por un lado y por otro lado creo que la idea de puesta eran puestas en general fijas digamos como simplemente la decisión de soltar la cámara era a partir de la detención del micro en la ruta que empiezan a aparecer otras cosas de estos personajes pero que todo esto viene como se dice como cocinándose pero también era una decisión decir dejamos esta puesta de cámara porque lo que vale es lo que pase entre estas dos actrices que están componiendo los personajes ¿no? como respetar mucho esos tiempos esas miradas no intervenirlo demasiado los ensayos con ellas fueron hermosos y el intercambio el intercambio todo el intercambio inclusive los lugares de conflicto creo que potenciaron a la construcción del vínculo de esos dos personajes digamos fue hermoso trabajar con ellas también hubo momentos de cortocircuito sobre cómo abordar algunas cosas y creo que le hizo muy bien a la película porque creo que siempre también fue planteado desde un lugar amoroso y respetuoso como que eso es algo que para mí está o sea era indiscutible ¿no? con las dos y bueno eso después fue ir midiendo a mí me gusta mucho la actuación y eso fue como es un disfrute absoluto también Valeria, Rita sin venir a traer los trapitos sucios habla de cortocircuitos ¿cómo cómo vieron ustedes ese ese intercambio? yo no me acuerdo ¿cuándo? no, no cortocircuitos no en el sentido de 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 cuestiones que uno viste pensaba cuestiones que tenían que ver con el vestuario con qué cosa dice él situaciones situaciones mismas del trabajo ¿no? de ir encontrándole cuál era la forma a cada personaje o cuestiones de esto se lo dice así y se lo tiene que decir así quizás para la otra era de otra forma pero esa misma discusión creo que fue potenciando al material ¿no? cortocircuito como de de eso digo que está esta idea como de que nunca puede haber un conflicto cuando el conflicto está bien manejado creo que es algo que se potencia y que está que hace crecer que hace pensar que te hace confrontar con otras ideas que quizás van más allá de las que vos imaginaste en ese sentido digo claro claro porque la imagen de los personajes es una imagen muy 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 fuerte ¿no? desde el pelo todo eso pero Paula es alguien que bueno también porque nos conocemos mucho me conoce mucho entonces también me da los tiempos ella es muy inteligente me da los tiempos para hacer lo que ella quiere para que yo ya diga así no no me movió un ápice de lo que de lo que ella quería digamos yo pataleé ¿viste? todo ese tipo de cosas que ocurren sobre todo para encontrar la forma del personaje pero finalmente a todo dije que sí sí a todo dijiste que sí y también nos dijimos todo ¿no? como todo todo sí como que no eso es lo que tengo más la sensación ¿no? de que quizás a veces uno no sé tiene como más problemas para ver por dónde o se aguanta o se ahorra de decir cosas y que en este caso eso no era un problema no fue un problema no fue un problema era interesante a veces también entrar a la motorhome o fuera de situación de sed de personajes que decís ah tienen algo de madre e hija no son esteliclota pero también había algo hijo hija madre que fluía ¿no? como el vínculo de ustedes es muy particular y muy lindo también sí claro mucha nobleza eso es importante también es un es un es un una palabra que no hay que olvidársela mucha nobleza y mucho mucho respeto en el trabajo ¿no? que no es fácil es no difícil sí y la sensación también digo esto es una obviedad ¿no? pero que digamos no no me parece que que no había un resultado digamos sin la otra ¿no? digamos tenía que ser entre las dos o nada digamos como que no había forma de que uno hiciera la suya en este caso este y y también digo vuelvo a esta idea de 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 lo que está como comprendido desde un lugar que 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 no es a veces ni siquiera hace falta hablarlo ¿no? yo este cada vez que Rita decía Estela o la primera vez que dijo Estela que me llama muchas veces en la película este yo sentía que era la vez número tres millones que la escuchaba ¿no? como que que había algo de eso que iba generando una una un terreno una textura una forma que que no sé como el otro la otra en este caso Rita era este el lugar al que ir siempre este yo ahora pienso que bueno que a los que nos toca estar con alguien en cuarentena estamos todo el tiempo con esa persona y que lo que les pasa a ellas dos es eso ¿no? que hay una hiper convivencia que que ya digo este todo está una una convivencia destructiva estamos hablando de la pandemia en realidad estoy elaborando momentos ya que estás hablando no sé no te decís sí decís decís no 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 esto de que digamos la otra persona inhala para hablar y vos ya este sabés lo que se viene lo que comienza y eso me parece que que pasa entre Clota y Estela este y que las dos están hechas de 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 que tiene la otra digamos como no como que este mismo calibre esa sensación tengo pero es lo que veo si yo te digo chel hicimos así dijimos que cuando ella me miraba yo cerraba los ojos no no pasó eso pasó que pasó este digamos por por todo ese mundo que 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 Paula nos armó no este sí bueno es muy interesante el paralelo que planteás con la situación pandémica y con el encierro la película es muy eso también es estar encerrados encerradas ahí con ustedes dos con sus personajes y con dos personajes que llevan una pandemia de convivencia un encierro que parece extremo es un viaje de encierro así emocional espacial en todo sentido sí habla sobre el encierro sobre el encierro del vínculo también y la verdad el que entra puede ser la muerte ¿no? ¿cómo? el que entra puede ser la muerte no, sí digamos había algo interesante quizás no estaba desarrollado en el cuento que era la aparición de un hombre ¿no? digo la aparición de la idea de una figura masculina más allá de lo de que no hay una cuestión de futuro en relación al personaje de Primo que hace el negro Prima más allá de eso es como bueno la entrada de alguien que es un peligro es la muerte es la posibilidad de que ese vínculo se desintegre ¿no? como esa idea también me interesaba trabajarla en cómo están contados los hombres en ese universo donde pareciera que no hay lugar ¿no? digamos tampoco quiero hablar tanto de la película porque bueno es que no la vio pero habla, habla, habla porque hay gente que sí la vio y que quiere ir más allá contá Pienso que eso es algo que me interesaba trabajar con cierta sutileza en algún momento el personaje de Primo hasta tenía un poquito más de desarrollo hacia el final después me apareció en escrituras de guión digo después me apareció que eso era innecesario que se terminaba con ese viaje y con ese encuentro amoroso que Estela tiene con él en el micro y ese encuentro es un lugar de sostén un lugar de casi casi contra la madre en algún punto es como es algo más allá de que le podía traer a Estela creo que se juegan muchos elementos en ese encuentro de ella con Primo en ese momento puntual de la película que es el sostén es la posibilidad de ser otra de imaginarse de otra forma es lo que termina ocurriendo bueno llegando hacia el final este personaje detenido frente a ese mar enorme que tiene esta escala y es es imposible de medir lo que viene en el futuro pero es otro es un futuro distinto con sol con dolor con esa M cortada de las siamesas pero sola ¿no? viste que el título se separa un poco un poco esa idea ¿no? como bueno un corte un corte quirúrgico para decirlo de alguna manera es el único momento en el que se abre una ventana ¿no? se sale a tomar aire sí digo la fuerza simbólica de todo eso está clara digo hay una necesidad de aire importante que está explícita de hecho en el personaje de Estela cuando filmamos esa escena ¿no Juanpa? ¿te acordás? teníamos que ir a filmar ese fin de semana y había llovido toda la semana anterior ¿no? y era como un gran debate yo decía no, no puede estar nublado o sea tenemos que filmar con sol no sé cómo no tenemos que filmar con sol y teníamos dos días porque el plan realmente era así y bueno nos acompañó no sé la naturaleza el clima fue un milagro el clima de toda la película fue un milagro sí pero al final era fundamental para mí que fuera realmente otra espacialidad otra liviandad otra luz y fue eso no sé irnos a la playa no sé cuántos éramos 15, 10 no sé cuándo nos fuimos a filmar eso ¿no? tipo mínimo Juanpa no, 14 ¿cómo fue tu trabajo puntual y específico con todo esto? Juanpa Juanpa yo sé que perdón yo quiero decir que sé que sos un productor que se involucra mucho en los proyectos que de manera positiva digo sumando ¿no? que no se queda simplemente en un estar ahí más o menos presente hay mucha presencia en tu trabajo y mucha distancia para permitir a los artistas llevar adelante su tarea sí a mí me gusta a mí me gusta en todos los trabajos que hice haciendo películas el que más me gusta es buscar las locaciones entonces tanto con esta película como con los sonámbulos las locaciones las buscamos las busqué yo con Paula entonces salgo la de la costa entonces cuando filmamos en la costa también fui hice las veces el catering y esas cosas de todo un poco y estuvo buenísimo así y después diseñamos la película de una manera para que sea viable para filmarla en tres semanas para filmar en un micro en un movimiento durante tres semanas que es bastante complicado que como lo hicimos va a salir en el making of de la película no vamos a adelantar nada acá así que suspenso no podemos decir que ese micro no se mueve claro sí salvo un ratito la vez salvo un ratito no Juanpa para mí así como le voy a tirar unas flores porque de verdad siento que es venimos de hacer dos proyectos muy distintos en escala en dificultades y es como de verdad es el socio ideal para llevar una película porque es alguien muy continente muy seguro muy claro como muy buen productor que filtra un montón al lugar de la dirección en los lugares que no tiene sentido transmitir inquietudes cuando a veces no hay que esperar yo soy mucho más ansiosa en ese sentido creo que es alguien que logra manejar muy bien mi ansiedad y es un compañero total así como decís es el que tenés al lado como paridad total en la forma de pensar el trabajo cuando él dice matrimonio lo pienso en el sentido más amplio y es muy es muy hermoso pensar las películas con él así que ya lo sabés pero vamos a tirar de flores acá también está muy bien bueno no sé si quieren vamos a ir redondeando me gustaría igual que nos cuenten en qué están qué proyectos están está todo medio ahí todo en ciernes pero también es un buen momento de introspección para analizar futuros proyectos buscar en el pasado cosas que uno quiere traer de vuelta en qué están yo personalmente estoy tratando de vivir no es poco Rita por eso estás haciendo de todo en eso estoy estás haciendo de todo yo estoy bueno esperando con muchas ansias que se vea la película porque me da muchas ganas de ver qué qué dice la gente qué opina qué qué pasa te iba a comentar antes también que el año anterior digamos el año pasado hicimos la película y el anterior cuando habíamos terminado los sonámbulos o no sé si sí ya había terminado y era el cumpleaños de Paula me lo acuerdo con Pablo diciendo bueno pero cómo termina la siamesa hablando del del final de la otra película recién de la que venía agarrándonos a todos medio todos ya con la cartera yendo y él queriendo saber queriendo que debatamos cómo era el final para hablar de una pasión bueno después esperando que se reabra el teatro viendo si la mujer puerca que es mi personal que hice durante mucho tiempo vuelve en el verano una obra que estaba haciendo que se llama La Vía Extraordinaria también y viendo cómo se recompagina este año tan difícil para todo en mi caso fue un año así por un lado de hacer un montón de cosas para afuera dentro de mi casa eso fue como una novedad de filmar una película puertas adentro un corto para una película escribir filmar cosas que me fueron pidiendo de cuestiones que tenían que ver con la intimidad de trabajos rarísimos que salieron y también empezando a pensar anotando ideas para futuras películas pero no tengo la capacidad de sentarme así y escribir un guión en este momento de verdad se me hizo muy difícil también creo que La Ciamesa recién está empezando y hay que bueno llevo un tiempo acompañarla si estoy haciendo trabajos de escritura para una serie otro tipo de trabajos y de a poco dándole espacio que bueno a que aparezca una idea de una nueva película me preguntaron mucho durante todo este año cuando todavía hacía festivales y cosas en los sonámbulos bueno ¿estás escribiendo algo sobre la pandemia? la verdad que se me hace imposible con esta cercanía cuando todavía estamos acá escribir sobre eso en tal caso lo que empiezo a pensar que me interesa escribir es algo de las consecuencias de las sensaciones que va dejando una situación como esta pero todavía no tengo una claridad en relación a un proyecto solo ideas sueltas y la verdad fue muy difícil terminar la película en el medio de la pandemia vos pensás que hicimos toda la pos de imagen toda la pos de sonido toda la música el músico quedó varado en México cuando fue a tocar y quedó varado en México un mes y medio entonces no podía hacer la música y bueno después todo el tema lo que viene ahora los festivales esperando que yo quiero que la película se vea en un cine necesito que ver cuando vean la película los planos y todo lo que se hizo el sonido la fotografía los planos que tiene la película uno hace una película y la piensa para verla en cine no para verla en la televisión entonces nada en algún momento la película la se va a ver en cine cuando se se levante no sé que como si se va se van a reestrenar la película no sé cómo va a ser pero algo vamos a hacer porque la tenemos que ver en cine y todos juntos y festejar ¿no? también porque es la parte linda también que tiene que hacer películas totalmente y esperemos que sea en breve las voy a llevar a las dos actrices a un lugar que puede ser simplemente me puedan decir no pregunten pavadas y listo pero para volver a los personajes y pensarlos un poco y ver cómo los pensaron ustedes individualmente más allá del trabajo grupal y todo Rita me gustaría que pienses o que nos cuentes si para vos había algo que vos en la intimidad tenías en mente acerca de de alguna algún disparador o alguna cosa del pasado de Clota que ayudó a cementar esa construcción para que llegue a ser la Clota que es en el momento de la película que diría más de mi pasado que el de Clota a Clota la construyo con con elementos de mi pasado traté de recuperar la mirada de mi madre en un momento de enfermedad de ella traté de eso para mí la mirada de ese personaje para mí la mirada como ya dije antes la mirada de todos los personajes es importante pero en este caso es casi fundamental y traté de recuperar algo algo de eso por ahí por ahí trabajé por eso fue un trabajo muy muy intenso te digo para las dos para para supongo que para todos pero para desde el punto de vista actoral fue un trabajo muy muy intenso muy intenso muy intenso gran trabajo me refiero grande en cuanto a la posibilidad de desarrollar el personaje y realmente bueno no se podía hacer estando distraída no en lo personal quiero decir gran trabajo también en base al resultado el resultado de la interacción de ambas y a a como la película la sigue Valeria en tu caso ¿cómo te imaginás a Estela hoy? ¿te la imaginás? ¿cómo cómo la cómo ves esta qué fuerte eso qué fuerte vos sabés que yo pensaba mucho como digamos hay algo de 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 Estela como de lo adveneris digamos de estar al lado de de estar cuidando o no pudiendo separarse de esa madre digamos como uno quiera verlo ¿no? que que no tiene nada que ver con conmigo y con mi relación con mi mamá más allá del chiste que hice ¿no? como que este yo tuve como una relación más como de de ser siempre independiente de lo que era mi familia este digamos desde muy chica hasta ahora entonces había algo de de eso que le pasaba a Estela conclota que a mí me resultaba muy difícil de de pensar y el final de la película y cómo terminaba ella este para nosotros fue difícil porque bueno ¿qué hace? se mata se muere se vuelve este y y yo creo que que Estela sigue bastante sola digamos como sigue como en esa digamos con esa compañía fantasmagórica que es su madre ¿no? este la vida ahora digamos sin sin tenerla viva pero teniéndola muy presente me da esa sensación este me imagino que volvió a esa casa que todavía no la vende digo que hay algo como más de 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 ir acumulando problemas más que de de resolviéndolos tengo esa sensación este hay que ver si se hace la siamesa 2 no 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 las remakes no 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 pero igual por si no estábamos hablando hablando de los finales ¿no? de Juanpa decía esto el final o este cuál es el final para Estela o el inicio para Estela creo que el cuento tenía un final es tan bueno el final del cuento era espectacular pero realmente era un final para un cuento no sé si era un final para una película entonces creo que la adaptación la hice junto a Lionel D'Agostino con quien había trabajado también en Un Amor y el final te juro que pasó por tantos lugares esa escena del final todo ese después del accidente todo eso tuvo muchísimas idas y venidas ¿no? y bueno terminó siendo este pero era muy difícil pensar estos personajes una sin la otra ¿no? en el cuento se resuelve de otra forma es como algo más externo es como que el campo y lo que ocurre con esa tormenta decide por ellas y acá era me parecía que tenía que tener otra otra cosa diferente para una película pero bueno siempre son complejos los finales a mí me digamos agrego solo esto que me gusta algo de ese final que siento que es que son dos cosas muy distintas que se juntan ¿no? que es el mar y el sol y Estela digamos como que no es un canto a la libertad ni Alfonsina Stormy digamos son como dos cosas que están juntas pero que no sabes mucho cómo unirlas eso bien bueno un placer absoluto esta charla muchas gracias a las cuatro vamos a decirlo así muchas gracias por esta hermosa hermosa charla muchas gracias por la película estamos muy contentos de poder contar con ella y sabemos que al público le va a resultar una gran experiencia tortuosa difícil pero con mucha recompensa sin lugar a dudas decime si no hubiera sido hermoso ver a Clota y Estela Mar del Plata en la presencialidad ay qué lástima por Dios Rita con la peluca por supuesto porque es un universo que puedes encontrar fácilmente ahí en la perla es un trofeo de Miguel Romano una gentileza enorme que ha tenido con nosotros con las películas sí y te digo que es hermoso ese gesto de él bueno yo voy a hacer mi deseo de que lleguemos pronto a la salud que lleguemos como sea pero que lleguemos y también le pido a las autoridades en general a quienes tienen las manos la responsabilidad del trabajo del actor que no se olviden que bueno que los actores los bailarines la gente de la cultura de la cultura popular lo está pasando realmente muy difícil y que a veces pareciera que no tenemos una mirada así así que pongo no quería dejar de decir eso muchas gracias total perfecto bueno gracias nuevamente nos despedimos de todos de todas quienes nos están viendo no se pierdan la siamesa si la vieron ya saben algunas cosas vuelvan a verla si o sea más allá de que lo hayan escuchado vean la película recomiéndenla y esperen y esperemos que se pueda ver en sala a la brevedad porque como bien decía juan pablo para eso se hace el cine para verlo en el cine muchas gracias muchas gracias pablo gracias chao besos para todos gracias 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 ¡Gracias!